La agencia de noticias DERFE para derfe.ar vamos a charlar con el diputado provincial de Igualdad me refiero a Rubén Giustiniani Rubén, ¿cómo estás? Andrés Batistera te saluda, muchas gracias ¿Qué tal Andrés? Un gusto, gracias por el espacio Bueno, se confirmó que finalmente lograste retener tu banca y la banca de Igualdad en la legislatura provincial Rubén, ¿ya estás firme esto? Contanos un poco Bueno, el Tribunal Electoral resolvió incorporarnos a nosotros como número 41 de los 50 diputados provinciales ratificando que los 71.000 votos que sacamos con Igualdad es la voluntad popular de más de 71.000 santafesinos y santafesinos así que una resolución que se ajusta a Derecho y hace Justicia por lo tanto estamos muy conformes con esta resolución Contamos para quienes estén viendo o escuchando este video que el espacio del Frente Amplio por la Soberanía que está reclamando que la banca pertenece a Fabián Palo Oliver decidió judicializarlo finalmente, Rubén Bueno, ellos hicieron una presentación en el Tribunal Electoral alegando que se tiene que aplicar el decreto de la dictadura militar el 92.80 que fija un piso del 3% al cual nosotros no accederíamos Nosotros creemos que está este decreto absolutamente derogado orgánicamente, que es inconstitucional y que parece mentira que a 40 años de la democracia todavía estemos discutiendo sobre la aplicación de un decreto de la dictadura militar Rubén, bueno, qué sensaciones, si se quiere, tenés ahora también luego de haber logrado esta banca para igualdad y qué significa esto para el trabajo que ustedes hacen seguir en la legislatura Bueno, se inicia una nueva etapa de la legislatura hemos hablado muchas veces con vos los temas pendientes que tenemos en la provincia de Santa Fe por ejemplo, el de una ley de educación Yo espero que esta nueva conformación permita destrabar ese juego de suma cero que tuvimos hasta el momento que impedía que en la provincia de Santa Fe sancionáramos normas como el derecho de acceso a la información como defensa del consumidor como una ley de educación sexual integral todas las leyes básicas, fundamentales que hacen al bienestar de las santafesinas y santafesinos así que recibo con beneplácito que el gobernador electo por ejemplo, ya ha dicho de la necesidad de la sanción de una ley de educación que sería por primera vez en la historia la provincia de Santa Fe que la tenga que hoy tiene el lamentable mérito de ser la única provincia del país que no tiene ley de educación Claro, habrá que ver ahora también si Pujaro o este tipo de proyectos no los termina siendo a libros cerrados me estoy adelantando demasiado quizás pero esta mayoría automática en ambas cámaras es algo que en Santa Fe bueno, en los últimos años no se vio Sí, sí, sí siempre el doble filo pero las declaraciones que ha tenido en primer lugar en los primeros momentos han convocado al diálogo y al consenso así que esperemos que ese sea el camino a recorrer nos sería positivo que podamos tener ese camino en el campo de lo que hablamos de la ley de educación llevamos un trabajo sobre eso de más de 4 o 5 años por lo tanto hay muchísimo consenso trabajado la obturación venía de un punto final en un Senado que estaba de espaldas siempre a que este tipo de normas avanzaran Sí, esperemos a ver si este Senado también es un poquito más tirado al progresismo que lo que venía haciendo Esperemos, esperemos por eso digo esperemos que ahora no sería más no estaría la excusa ahora esperemos que sea así Claro y en relación a los servicios públicos tema que desde Igualdad siempre están presentando iniciativas al respecto ¿cómo ves? a priori ahora ¿no? después habrá que ver cómo en el hacer también y poder criticar con más seriedad pero ¿cómo ves apoyar en relación a lo que tiene que ver con los servicios públicos? Bueno nosotros hemos discutido bastante con Fabián Bastía que va a jugar también un rol en la nueva legislatura importante él como presidente de la Comisión de Presupuestos en marco regulatorio por ejemplo de la Empresa Provincial de la Energía él tiene un proyecto propio en ese sentido que se trabajó bastante así que por supuesto donde cada uno tendrá su mirada distinta pero me parece que ahí hay un lugar para avanzar también en lo que hace a la inexistencia hoy de un marco regulatorio un tema fundamental como es el de la electricidad para poder tener tarifas justas y razonables para poder tener el derecho de los usuarios consolidado para tener los deberes de las empresas la universalidad del servicio y todas cuestiones que siempre hemos manifestado que deben tener un marco regulatorio Sí Bueno la última pregunta Rubén y tiene que ver con el escenario nacional Igualdad ¿Cómo está plantado frente a lo que va a suceder en octubre? Yo creo que hay que defender mucho todo lo que sea Andrés la educación pública en este debate que hoy se está planteando nacionalmente la salud pública la ciencia y la investigación por parte del Estado es fundamental dar un debate y en eso nosotros haremos de nuestro lugar que no se puede retroceder un siglo de conquistas de derechos logrados en la República Argentina para nuestro pueblo así que me parece que como punto de partida eso es lo que se inicia Rubén Giustiniani muchísimas gracias como siempre y la seguimos pronto Gracias y buenos días Un abrazo chao 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 Gracias.